3. Todos quedaron sorprendidos en un foro que se realizó en el Consejo de Bogotá. Vean la razón. El encuentro trataba sobre las personas en condición de discapacidad. De pronto, apareció vestido en sudadera de la Selección Colombia el mismísimo exvicepresidente Angelino Garzón. No sabemos si la sorpresa fue porque llegara en sudadera, como Chávez en sus mejores tiempos, o porque su visita al Consejo se interpretaría como un acto de campaña de Angelino para la alcaldía de Bogotá. Pronto se supo que la sudadera obedecía que venía de su terapia diaria. Angelino tomó la palabra y, como dicen las señoras, se despachó. Dijo que el Consejo era la institución más importante de la ciudad, que merecía respeto, como si le estuviera echando pullas a Petro, etc. Pero lo más llamativo ocurrió cuando dijo que su presencia se debía a que él mismo se consideraba una persona en condición de discapacidad, que sería bueno que Bogotá tuviera concejales y hasta alcalde en condición de discapacidad. Apuesto uno a mil a que este fue su primer acto de campaña a la alcaldía de Bogotá. Hasta mañana. Que descanse.